Se espera que en horas de la noche el Congreso Nacional lo apruebe y por esa razón hay una gran cantidad de personas reclamando el DNI. Rogelio. Muy buenos días, gracias, Cecia Raquel Mejía. Pues estamos ubicados en uno de los centros comerciales conocidos como el Molas América de Choloma. Y aquí estamos viendo miles de personas que se han acercado y se nos dan un breve momento. Vamos a hacer recorrido por esta larga fila. Aquí hay gente que está en el pleno sol, un sol bastante radiante y además de esto también personas que llegan al lugar y que no han encontrado el objetivo de tener su DNI. ¿Usted de la tercera edad tiene alguna preferencia? ¿De qué hora viene haciendo fila? No, de las cinco de la mañana. Vengo de los Bajos de Choloma, al día por el riel. Gracias, mire, por aquí vamos a hacer unos recorridos y también aquí vamos a tratar de encontrar personas que han venido desde Buena Mañana. Estamos viendo acá esta enorme fila, mire, personas de la tercera edad que deberían de tener ya prioridad con algunos problemas. Aquí hay personas que quieren hablar. Buenos días. Buenos días. Yo soy de la tercera edad. ¿Hace cuánto está haciendo fila? Ya ha venido todos estos días a ver y a ver y a las escuelas y nada. Ya rato estoy también. No tiene respuesta. No. No tiene respuesta. Bueno, bien, aquí vamos a hacer un recorrido breve porque hay miles de personas que han tenido la oportunidad, unas de estar en la sombra y también otros que están en pleno sol. Acá en la zona norte del país, un sol bastante radiante, es sofocante la calor y tenemos aquí entre jóvenes, personas de la tercera edad, donde estamos haciendo este recorrido para que vean la magnitud de personas que tienen la necesidad de tener este documento, ya que para el día de mañana se estaría venciendo este documento y esto es un problema para muchos ciudadanos aquí en este sector de Choloma. Buenos días. ¿Ya hace un buen momento haciendo fila? Buenos días. Sí, aquí es demasiado usted como la lentitud que tiene, están mal organizados aquí. ¿Hace cuánto tiempo está reclamando? Uy, desde que comenzó. ¿No le viene? No, fui la primera y que era el segundo día y nada, que me ha venido. Y las veces que he venido dicen que no y entonces estamos mal organizados. Gracias. Bueno, mire, aquí vamos a seguir este recorrido, es una larga fila y hacemos el llamado también a las personas que están atendiendo, que se deben de apoyar en otros sectores para que pueda coordinarse de mejor manera. Y aquí es enorme la fila que se está dando en este momento. Tenemos aquí personas aquí, jóvenes también, que están en busca de su nuevo documento. Y aquí vamos a llegar a la parte donde ya prácticamente está la gente en pleno sol. Y además de esto, pues es grave la necesidad, es urgente la necesidad de tener este documento. Y así, de esta manera, pues de diferentes sectores del municipio de Choloma Cortés, han llegado a este centro comercial en el municipio de Choloma. Aquí estamos viendo la multitud de personas. Yo sé que es bastante tedioso estar haciendo esta fila acá. Vamos a ver aquí con una dama. ¿Desde qué hora está haciendo fila? De las seis de la mañana. De las seis de la mañana. ¿Hace cuánto tiempo está reclamando este documento y no le llega? Pues ahí me han andado en escuela y en escuela y no me han salido. Bueno, mire, esto es lo que tenemos a esta hora de la mañana y precisamente viendo esta enorme cantidad, vamos a llegar hasta el final de este extremo, de este pasillo. Porque aquí estamos viendo, si las personas quieren decir algo, aquí estamos totalmente en directo. Amigo, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Buscándola nueva tarjeta de identidad? Buscándola. ¿Hace cuánto tiempo de buscarla? Hay como tres veces he venido, no ha aparecido. ¿Qué le dicen? No, que va a aparecerme. ¿Va a aparecer? Sí. Bueno, muchas gracias. Miren, aquí continuamos dialogando con las personas que están haciendo aquí esta enorme fila. Vamos a llegar al extremo de este edificio y vamos a ver la gente que está en pleno sol acá. Bueno, gracias aquí a los amigos y amigas. Miren, aquí vamos a mostrar esto. Es bastante urgente que se dé más agilidad, más movilidad a estas enormes filas que ya hoy es primera vez que vienen de nuevo después de tener un largo descanso. Tanto de Semana Morazánica como también por algunos problemas que se dieron con el personal. Aquí estamos viendo esta enorme cantidad de personas que están pues en busca de la nueva tarjeta de identidad y así de esa manera poder ejercer el sufragio. Esto es lo que tenemos a esta hora del día. ¿Dónde vemos? Sí, diga. Es como yo que mire que yo la tramité también el año pasado y todavía no me sale. Desde el año pasado. ¿Cuántas veces ha venido a buscarla? Solo una vez ahorita y nada. ¿Ya le dijeron que no la tiene? No. Bueno, miren, esto es lo que ocurre en el municipio de Choloma, Cortés, compañeros. En esta entrega de DNI que se ha iniciado hoy de nuevo y que hay miles de personas en busca de este nuevo documento. Compañeros, con este informe junto a Dani Mazanares vamos a retornar a Estudio Puripal. Buenos días. Gracias.